Dicen las estadísticas que es lo habitual en el mes de febrero que baje el paro. No ha sido un descenso excesivo, pero al menos las listas del EZIL en Palencia ha seguido con esa rutina. Además señalan los sindicatos su satisfacción porque la subida del salario mínimo interprofesional no ha ido de la mano de un crecimiento en el desempleo. Ahí están las noticias positivas porque lo que sigue diciendo el paro en Palencia es que la falta de empleo indefinido y por lo tanto estabilidad para dar un futuro a nuestra tierra. La calidad del empleo que se está creando es mala y sobre todo están afectados ciertos colectivos, sobre todo mujeres e inmigrantes, es decir, los sectores más vulnerables del mercado de trabajo. Esperemos que este año, un mes más y un año más en Palencia, veamos que hay una mayor estabilidad en el empleo, que las empresas y algunas industrias dejen de abusar de las empresas de trabajo temporal y que tenemos cada vez más contratos indefinidos. Muy buenas noches, es martes 3 de marzo en la capital, se pide la limpieza inmediata del Parque de Jardinillos. Consideran desde el barrio de San Pablo y Santa Marina que el ayuntamiento debería hacer esa limpieza de forma periódica. Recuerdan que solo el año pasado, cuando los estanques se tiñeron de morado con la caída de las hojas, se realizaron esas labores. Hablan de dejadez con esta zona que aún espera a ser reformada. UGT y comisiones obreras se unen a la lucha por la igualdad entre géneros. Ambos sindicatos participarán de forma activa en los actos de protesta en torno al Día Internacional de la Mujer. También piden un auténtico avance en los derechos. Por ejemplo, reclaman una ley de igualdad salarial. Una semana perfecta también para trabajar con las estudiantes valentinas. Eso es lo que persigue el proyecto STEM del Ayuntamiento y Acuona. Llevan días trabajando para que las niñas dejen de ver las carreras técnicas o científicas como una cosa de hombres. Hoy han visitado las instalaciones de la depuradora donde trabajan muchas mujeres también en cargos directivos. En el tiempo para el deporte miraremos al chocolate Estrapa Valencia y hoy pondremos el foco en un lugar en el que no lo ponemos habitualmente. Hoy charlamos con el delegado del equipo, con Marc Larriba. Es, al fin y al cabo, el conseguidor, el encargado de que los jugadores solo tengan que preocuparse de rendir en los entrenamientos y en los partidos. Nos desgrana su labor y no solo eso. También nos cuenta cómo está el equipo y su filosofía. Les damos una pista. La misma que la de Carles Marco. Comenzamos y lo hacemos con los datos del paro. Durante el pasado mes de febrero han bajado los inscritos en las listas del EZIL en más de 140 personas. Unas 9.000 están en búsqueda activa de empleo. Baja el paro en Palencia y lo hace en un 1,54 en un mes, de febrero a enero. Pero 142 personas abandonaron las listas del EZIL en la provincia en los pasados 28 días, dejando el número total en 9.092 desempleados. Respecto a los datos interanuales, hay 482 parados menos, lo que se traduce en un descenso porcentual de un 5,03% entre el pasado febrero y ese mes en 2019. Sigue habiendo esos y más mujeres que hombres en situación de desempleo 5.164 frente a los 3.928 hombres. Por sectores, es el de servicios el más perjudicado con más de 6.179 parados. Le siguen, aunque de lejos, la industria o el colectivo de personas sin un empleo anterior. Ante esos datos, tenemos la reacción de los representantes de los principales sindicatos en Palencia. Hacer una lectura positiva, la subida del salario mínimo no ha repercutido en el paro, si bien la provincia palentina sigue siendo líder en contrataciones temporales y, por lo tanto, en trabajo precario. Se ha reducido en un 2% el volumen de contratación indefinida y, en términos interanuales, un 5,98%. Eso significa que cada vez hay más contratos temporales y cada vez se suscriben menos contratos indefinidos. Ya vamos ya históricamente, lo venimos diciendo, siendo la provincia de Castilla y León, que tiene menos porcentaje de contratación indefinida de esta comunidad. Y eso es malo porque también es una provincia que destaca, por ser la estrella de la contratación, los contratos eventuales por circunstancia de la producción. Un contrato que, en su mayor parte, más del 80%, con datos de 2019, no llegaban a un mes. Traxa ha finalizado las obras de adecuación de los entornos de los Tres Pasos. Lo ha hecho tras una inversión que ha superado los 500.000 euros. Los trabajos han durado 11 meses y, con ellos, se da por concluida la mejora de la zona, así como de la seguridad en las pasarelas elevadas y subterráneas, que unen los barrios de San Antonio y Ave María. Fue el Ayuntamiento el que exigió estas obras tras las reclamaciones de los vecinos. Y también en la ciudad, la Asociación de Vecinos de San Pablo y Santa Marina ha reclamado al Ayuntamiento la limpieza del Parque de Jardinillos, especialmente de los estanques. Señalan que solo el año pasado, y cuando el agua se puso morada tras la caída de las hojas, hicieron una limpieza en profundidad. Temen que, por esperar a la reforma, estén dejando de lado estas labores que, recuerdan, son obligatorias. Piden, entre otras cosas, que hagan públicos los informes de limpieza. Sobre la tala de algunos árboles en el parque, la presidenta del barrio ha expresado su opinión personal. Nosotros no conocemos el verdadero estado de los árboles, entonces eso lo tendrán que decidir quien verdaderamente conozca en qué situación se encuentren. Pero personalmente creo que si los árboles están mal y crean un peligro, lo mejor es talarlos y volverlos a plantar nuevos. Unidas podemos llevar al Pleno de la Diputación la necesidad de encontrar cuanto antes una solución ante el conflicto de la calle Jardines y dejarse de moratorias que no hacen más que engordar el problema y también una deuda que, recuerdan, se pagará con dinero que saldrá del bolsillo de los palentinos. ¿Por qué se eluden responsabilidades en la negociación y en sus consecuencias? ¿Acaso hay algún interés que no conocemos? ¿Son rivalidades de otro género? A lo mejor dentro del propio Partido Popular las que están dilatando este tema o a lo mejor es que estamos esperando una decisión salomónica de los tribunales de justicia que además también puede eternizarse. Nos asomamos ahora a los actos programados en torno al Día Internacional de la Mujer. UGT y comisiones obreras muestran su disposición a seguir avanzando en materia de igualdad entre géneros. Confían en que el nuevo gobierno progresista dé un impulso. Por eso reclaman, entre otras cosas, una ley de igualdad salarial y que haya más escuelas infantiles y residencias de mayores. Todo público y gratuito ya que el cuidado de niños y mayores suele recaer en las mujeres. Ambos sindicatos han convocado una concentración el día 6 de marzo en la Plaza de los Juzgados y se adhieren a la manifestación del día 8. Muestran su respaldo y su lucha en pro de la mujer y piden algunos avances legislativos. Tenemos la oportunidad de impulsar una ley de igualdad salarial negociada y acordarla con los interlocutores sociales. Es necesaria la creación de comités de brecha salarial. Ya está bien de hablar de brecha salarial, hay que ponerse manos a la obra y ver dónde surge esa brecha y cómo solucionarlo. Las auditorías salariales en cuanto a los planes de igualdad, que recordamos que a 7 de marzo tienen que estar firmados aquellas empresas que tienen al menos 150 trabajadores, recordando a la Junta de Castilla y León que todavía, que esa administración pública no lo tiene. Y otros orientados a una auténtica conciliación familiar y laboral. Es imprescindible desde las administraciones públicas, para acabar con la desigualdad de las mujeres, crear escuelas infantiles de 0 a 3 años, de carácter público y gratuito, y que sean de calidad, así como potenciar los centros de días y residencias de ancianos de titularidad y gestión pública. En definitiva, un sistema de cuidados de calidad, atendido por profesionales. Además, recalcan que la mujer sufre más el desempleo y los trabajos precarios. Esa igualdad se consigue también inculcando a los más pequeños en que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos. Por eso hoy estudiantes del Colegio Buenos Aires han visitado las instalaciones de la depuradora donde trabajan muchas mujeres y ocupan cargos directivos. Se trata de animar a las niñas a elegir un futuro, carreras técnicas y científicas. Alumnos del Colegio Buenos Aires de la Capital han visitado esta mañana las instalaciones de la depuradora de Palencia dentro del programa STEM, promovido por el Ayuntamiento de la Capital y Acuona, para que las niñas vean que no hay barreras, que hay mujeres ocupando cargos de responsabilidad y sobre todo animarlas a que cursen cuando sean mayores una carrera universitaria técnica. Las mujeres tienen derecho a hacer todo lo que quieran. Ese es precisamente el mensaje que quieren que aprendan todas las niñas palentinas, que no hay límites para las mujeres. Ese es el objetivo del programa STEM del Ayuntamiento y de Acuona. El proyecto que involucra a nuestras niñas en diferentes ramas tecnológicas, que se ve dentro de todo ese desglose, que desgraciadamente no son muy demandadas por ellas. En este campo tenemos todavía mucho que hacer. Queremos decirles eso, que ellos son la generación, todos somos la generación de la igualdad, pero ellos especialmente. Fomentar la igualdad a través de actividades que animen a las niñas a cursar en un futuro carreras técnicas o científicas, donde todavía son una minoría frente a los hombres. Queremos promocionar las vocaciones científicas en niñas. En Castilla y Lune, únicamente el 3% de las personas que acaban las carreras de ámbito STEM son mujeres. Y las carreras del ámbito STEM son las que tiene que ser esta fuerza motor para llevar a cabo innovación. Una manera de meter el gusanillo a las niñas de la ciencia en la tecnología para aquellas ya en libertad. Y sabiendo que no hay más barreras que las que ellas mismas se pongan, puedan decidir lo que quieren ser. Precisamente la Junta ha licitado por más de 1.400.000 euros las obras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Alar del Rey. Se construirá una impulsión desde la captación, una planta de tratamiento y un depósito regulador, así como las conexiones con la Red Municipal de Abastecimiento de Agua. Esto se debe a la antigüedad y carencias de las instalaciones actuales. Y en otro orden de asuntos, aunque en Valencia no hay casos de coronavirus, se toman ya algunas medidas de prevención. Es lo que ocurre con el habitual besa cordón al Cristo de Medinaceli, que se celebra el primer viernes de marzo en la iglesia de San Miguel de la Capital. Este año lo han sustituido por una reverencia a esta talla que, por cierto, procesiona el Martes Santo. Por precaución, no por otro motivo, pues sustituir el tradicional besa cordón por un acto de una reverencia en señal de respeto a la imagen. Seguimos manteniendo lo que es la tradición del primer viernes de marzo, pero evitamos ese contacto físico que podía dar algún problema. Una buena medida de precaución, simplemente, y a Cristo se le puede adorar de múltiples formas y maneras. A continuación, los deportes con Mario González. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos el tiempo que dedicamos al deporte mirando al chocolate estrapa, pero hoy colocando el foco en otra persona, en el delegado del equipo. Vamos a conocer su trabajo. Ya les decíamos en el sumario que su filosofía es la misma que la del entrenador, también que la del gerente, también que la del club, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque dice que hay que ir partido a partido. El que más importante es el de este viernes ante Castellón, pero eso sí, también nos cuenta a qué se dedica en el día a día. Su labor suele pasar desapercibida. Es Marc Larriba, el delegado del equipo. Su misión, que los jugadores se preocupen solo de jugar y de entrenar. Que no les falte de nada para estar lo más tranquilos posibles, para afrontar el día a día, para el entrenamiento y para el día del partido. No pensar en si ha pinchado en el coche a ver cómo se lo soluciona, o si tiene algún problema en casa, o si tiene que sacar un billete para un familiar. Pues todo esto, con la ayuda de Raúl, lo vamos solucionando para que el jugador esté dedicado exclusivamente a 100% al entrenamiento y al partido. La labor del delegado cambia sustancialmente en función del club, del momento o, por ejemplo, del entrenador. Con cada entrenador es diferente. Con un entrenador participas más en la gestión del grupo a la hora de hacer diferentes actividades o de programar viajes. Otro entrenador no quiere que ni le preguntes. Otro entrenador te pide más cosas de baloncesto. Otro entrenador solo te pide cositas puntuales. Cada club tiene su historia con el delegado, porque hay algunos delegados que son más profesionales, otros que están a un tiempo parcial, etc. Su percepción es idéntica a la del club, partido a partido. El partido del viernes, que es lo que tenemos que tener en mente, es un partido muy difícil, porque Castellón está en una situación comprometida, tiene buen equipo, juega en casa, en Castellón es difícil ganar, y allí nos va a resultar un partido muy complicado. Lleva en Palencia baloncesto desde 2018 y llegó desde Lleida, donde llevaba años ejerciendo también esta labor. Cambiamos ahora de deporte, hablamos de fútbol, nos vamos a la primera regional, porque parece ser, ya está decidido, al menos así lo quieren desde el club. Vamos a tener la primera sociedad anónima deportiva del fútbol palentino. El Palencia Club de Fútbol será sociedad anónima deportiva. Ayer se celebraba la Asamblea Extraordinaria para decidir si se seguía adelante con el proceso y el voto del socio fue unánime. Los 22 representantes votaron sí y los 36 votos representados siguieron el mismo camino. La Junta deberá aprobar ahora el cambio de estatutos y posteriormente el Consejo Superior de Deportes, decidir los pasos, entre otros, el posible capital social de la entidad y las fechas para la adquisición de las acciones. El objetivo de la entidad morada es que un grupo fuerte de inversores se haga con el club y lo relance a categorías superiores. Un capital que de llegar lo haría preferentemente del extranjero, aunque hay un fuerte rumor que indica que sería gestionado por palentinos. Veremos si el interés se concreta en realidad. Y terminamos con un capítulo polideportivo del que miramos al pasado fin de semana. La permanencia, cuando menos en el terreno de juego, se antoja como un casi imposible tras perder de forma contundente el Palencia Turismo en Canarias ante el Lanzarote por 38-21. Venció además el Tejina, con lo que la salvación se complica mucho. Todo lo contrario que el pizzería a la nona balopal, que derrotó a un rival directo, el Pereda, por 30-26 y tiene el objetivo ya casi en la mano. El peor partido del Deporzil Guardofútbol Sala llegó en su peor momento, cayendo ante el Tafalla por 7-0, aunque fuese un marcador excesivo. Pese a todo, los guardenses siguen en la tercera posición en puestos de playoff. En esta ocasión, el mantenio no tuvo una opción ante el EASO, aunque en la primera parte el partido estuvo más equilibrado de lo que el 41-82 indica. Los colegiales no pudieron con la gran defensa vasca. Le costó, pero el Palencia 2020 acabó venciendo por 3-2 al Vigo en el campo de la juventud en un partido de poder a poder que acabó decidiéndose para los locales. Aquí termina el Deporte por hoy. Mañana mucho más. Siguen las fuertes rachas de viento en la provincia y siguen generando algunos incidentes. En la capital, a media mañana, ese fuerte viento provocaba la caída de una terraza en la calle Mayor. Caída que no provocaba más incidentes que la propia rotura de la misma. Con esta imagen, damos paso a la previsión meteorológica. Seguirá con nosotros el frío. Cielos nubosos tendiendo a cubiertos con precipitaciones, sobre todo en el norte, que desaparecerán al final de la jornada con la cota de nieve situándose por encima de los 1.800 metros. Esta es la previsión de cara a la jornada de mañana en la provincia de Palencia con temperaturas que en la montaña palentina podrían alcanzar los 2 grados en el caso de las mínimas, mientras que las máximas difícilmente superarán los 16. Más al sur, ya en las comarcas de la Vega, la Valdavia, el Boedo o la Ojeda, las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados centígrados, valores muy similares a los que llegará a registrar el mercurio en la comarca de Tierra de Campos, así como en la Laguna de la Nava y sus entornos. Soplarán durante toda la jornada y a lo largo de toda la provincia vientos del oeste y el suroeste, aunque eso sí, con menor intensidad que en jornadas anteriores. Y ya al sur de la provincia estará muy presente la nubosidad durante toda la jornada con temperaturas oscilando entre los 9 y los 15 grados en localidades como Ampudia o Dueñas, con unos valores muy similares a los que se registrarán en la comarca del Cerrato, así como en la capital. De hecho, la nubosidad estará muy presente a lo largo de toda la jornada en Palencia, con temperaturas oscilando entre los 9 y los 15 grados centígrados, una situación que empeorará a lo largo de los próximos días. Al menos el jueves descenderán las temperaturas y se incrementarán las probabilidades de chubascos. La Diputación Provincial le invita a visitar el antiguo Mar de Campos, hoy conocido como la Laguna de la Nava. Con una extensión de 420 hectáreas, alberga zonas de conservación y protección para las aves. En este humedal pueden contemplar más de 300 especies diferentes. Si se animan, lo mejor es dirigirse en primer lugar a la Casa del Parque, ubicada en la localidad de Fuentes de Nava. Muy cerca pueden encontrar los cuatro pueblos que forman parte de tierras del Renacimiento, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava y Cisneros. Si pasean por sus calles descubrirán su importante patrimonio. Arte, historia y naturaleza se unen para dar una visión común de la época. Podrán ver la Iglesia Museo de Santa Euralia, San Pedro Cultural o la Iglesia de San Facundo y San Primitivo. La Villa Romana La Olmeda sigue sumando visitantes. En 2019 recibió 57.700 turistas. Si quiere descubrir cómo vivían en el siglo IV d.C., tienen que visitar este yacimiento arqueológico. Una gran mansión rural del Bajo Imperio declarado Bien de Interés Cultural en 1996 con alguno de los mosaicos mejor conservados del mundo. No tenemos tiempo para más. Les dejamos con puertas abiertas y la entrevista a la presidenta de la Diputación. Después llegará Nacho Blanco con 8 Magazine. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video.